¡Mamá! Mamá, yo te quiero mucho Mamá, eres la mejor Porque tú eres la más bonita Porque tú eres la más hermosa Porque cocinas muy delicioso Mamá, tú eres la mejor Mamá, yo te quiero mucho Mamá, eres la mejor Mamá, yo te quiero mucho Mamá, eres la mejor Porque tú eres la más bonita Porque tú eres la más hermosa Porque cocinas muy delicioso Mamá, tú eres la mejor Mamá, yo te quiero mucho Mamá, eres la mejor Mamá, yo te quiero mucho Mamá, eres la mejor Mamá Mamá, yo te quiero mucho Mamá, yo te quiero mucho Mamá, yo te quiero mucho